De hecho, a ver, Jota no se cuantos años tiene, pero... Jota, por ejemplo, no se si lo usa, pero es normal. ¡Hostia, me equivoqué de agujero! Por aquí no era. Hace poco salió un meme. Bueno, unos años. ¡Vamos, señora! De JP salen al día unos cuantos. La verdad. ¡Vamos! 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 Marcos, ahora voy contigo. ¡Vamos! 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 No, no encontraste a nadie Puede estar encerrado en sus propios pensamientos Buen punto Oye, has ardido Termina de arder Los hízanos llevan menos ventana Metanabi como siempre Ahora llévame a mi casa Al otro lado de la montaña ¿Debo llevarte todo el camino? Estoy tan débil Soy frágil Vale Pues no te voy a engañar Lo que tú has dicho y lo que yo he dicho en equivalencia Es lo mismo Marcos ¿Un viñedo más? Si hay algo que sea es constante, amiga No, no te voy a engañar A mucho mejor Salir a todo correr es lo tuyo No pasa nada ¡Casandra! Bienvenida a la nueva hacienda de Marcos No esperaba compañía, pero siempre hay que estar preparado ¿Y no? Marcos, no me puedo creer que estés aquí Pues créetelo, amiga mía No soy un hombre de una sola ciudad ¿Quién soy yo para negarle al resto de la Hélade lo que tengo que ofrecer? ¿Qué te trae esta cos precisamente? He aprendido algo sobre el suelo Resulta que Cefalonia no era el mejor lugar para las uvas Además, aquí les gusta el vino El vino gusta a todos Además, ¿qué beneficios puedo sacar en una ciudad de ladrones y mercenarios? No muchos ¿Llevas mucho aquí? Lo bastante para establecerme como el vinatero más prominente de Kos Bueno, como el vinatero de Kos Los lugareños vendrán tarde o pronto Estás muy lejos de casa Podría decirse lo mismo de ti ¿Encontraste lo que viniste a buscar? Sigo buscando Espero que tengas la misma suerte que tuve yo He encontrado a mi mamá ¿Aquí? En Kos Como Kos es su hogar, también es el mío ¡Saluda, mamá! Sí, veo el parecido Los dos venimos de una cepa muy recia ¡Qué gracia! Recuerdo que dijiste que tu madre murió hace tiempo ¡Claro! ¡Es mi mamá adoptiva! Ahora estamos muy unidos Con ella no podía ser de otra manera Vamos, Marcos La verdad Bueno, mamá es la dueña del viñedo Como su marido murió prematuramente, lo iban a subastar Había que hacer algo Y te ofreciste a ayudar ¡Qué generoso! Es ridículo que una señora tan maravillosa como mamá No pueda heredar su propiedad Ahora llevamos el viñedo juntos ¿No es verdad, mamá? Le gustan las existencias Menuda monta si se le lleva la contraria Es su tierra Pero la comparte con su bonito hijo Yo No creas que he olvidado que Marcos siempre tiene un plan Parece uno de tus tejemanejes Cassandra, ese era el viejo Marcos Ahora llevo una vida pacífica Estabas atado en un fuerte ¿Eso es pacífico? Eh, respecto a eso Tengo un problemita entre manos ¿Por qué no me sorprende? Pero es algo con lo que me puedes ayudar Lo sé, amiga mía Te conozco de sobra El vino es bueno, eh Continúa Ya me conoces Me prestaron algunos dragmas Y antes de darme cuenta Me llaman el timador de Cos Y todo gracias al Cerbero A quien más le debo ¿El Cerbero? Primero el Cíclope y ahora esto No será un perro de tres cabezas, ¿no? No digas tonterías Esto no tiene nada que ver con el Cíclope Esta vez quiero hacer una oferta de paz Con mi mejor vino, nada menos Se ha notado la abuela Ha sonado, eh Bebible, tal vez Cassandra Eres como de mi familia La abuela La abuela la ha palmado, eh Seguro que no te importará Ayudar Estás muy seguro, ¿no? Te prometo que esta vez podré pagarte ¿Dónde está la señora? Solo debes llevarle mi vino al Cerbero Fácil Vale Por los viejos tiempos Siempre puedo contar contigo Y el Cerbero puede contar con un buen vino para la cena Llévalo a su casa Mejor que el Cerbero no muerda Luego se dará Exacto Luego será la Hydra Vamos así Y poco a poco Jaire ¿Tienes algún trabajo para mí? Unos bandidos Me han robado los pendientes ¿Sólo los pendientes? Menos mal que no decidieron matarte No te hablo de unos pendientes normales ¿Qué tienen de especial? ¿Te los había regalado un amante? No Tenían grabado un mensaje importante para el comandante ateniense Las joyas son muy útiles para esconder mensajes Los hombres nunca se fijan en ellas ¿Esperas que mate a todos los bandidos? Sí No quiero que salgan con vida Te ayudaré Perfecto Date prisa, por favor Déjamelo a mí ¿Tú eres el Cerbero? ¿Quién lo pregunta? Solo una cabeza Un regalo para ti ¿Has probado el vino de Marcos? Es el mejor de todos ¿Qué lo hace tan bueno? Es muy dulce Perfecto para el pan de castañas Marcos no me va a embaucar con vino Nunca olvido a qué bolsa van a parar mis dragmas Es una oferta de paz Un agradecimiento por esperar tan pacientemente a que te pague Si crees que está tan bueno Bebe conmigo El vino es tuyo Insisto No tengo sed Tú escondes algo Si no bebes Sabré que está envenenado No es veneno Bébetelo Eso te gustaría ¿No? Sé que Marcos me quiere matar Y ahora yo quiero matarte a ti ¡Guardias! A ver, gente Es que está envenenado, ¿sabes? De verdad, o sea ¡Qué mal me cae Marcos! No dejaré que te escrape Ya 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 ¡Suscríbete! Literalmente es un estafador Ya está, o sea No tiene más No tiene mucha más profundidad Porque lo es ¿Y victimista? También Suele ir a la par, la verdad ¡Suscríbete! Yo solamente te iba a robar Sí, es un superviviente Eso es verdad, o sea Pero eso sí que es la magia del guión Eso sí que es la magia del guión Porque siempre llegamos nosotros Puedo decir, eso sí Que la primera vez que jugué el juego No salió ¿Lobo hay forma de matarlo? Creo que no Pero es que Como no hice el 100% Nunca llegué a Acos 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 No salió 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 餃 No salió Esto va a traer a más cacarrecompensas ¿Ale? Señor, me está buscando a mí. ¿No? Vale. Hostia puta, tú casi la palmo. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Ah, ha vuelto. Deja que adivine. El Cerbero quiere encargar otra ánfora de vino. Ni siquiera lo ha bebido. Creía que estaba envenenado. ¡Tonterías! ¿Quién pensaría algo así de Marcos? Ve e inténtalo otra vez. Ni hablar. Sus guardaespaldas me persiguieron. Está enfadado. Está muerto. Eso no es nada bueno. Da igual. Está muerto. ¿Muerto? Eso es magnífico. Ahora solo debemos encargarnos de dos. ¿Dos? Los Cerbero son tres hombres hermanos. Por eso se llaman Los Cerbero. ¿Entiendes? Y ahora me lo dices. Pues los hermanos se van a vengar. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Pero qué digo? Cassandra, ahora debemos atacar. ¿Atacar? ¿Tú y qué ejército? Mi mejor amiga es una semidiosa. Es un ejército más poderoso que veinte soldados. ¿Qué vas a hacer? Hay que asustarlos. Mamá dice que una amenaza es como un oso. ¡Da miedo! Quemaremos la granja de Los Cerbero. Los Silos, concretamente. Eso no es una buena idea. ¿Cuándo te he dado motivos para no confiar en mí? No respondas, pero confía en mí. Será mejor que funcione. Aunque no sé. Vale la pena incluso perderlos como clientes potenciales. ¿Quemo las cosechas también? Cultivan hierbas, plantas inocuas para medicinas. Solo quiero que desaparezcan sus Silos. ¡Quémalos! ¿Y no me podías haber mencionado antes que eran tres? Creía que estaba implícito. Los trillizos abundan en su familia. Esos son muchos, Cerbero. Esperemos que no procreen y tengan cachorros de Cerbero. ¡Haré una visita a su granja! ¡Dales un buen susto! Casi seguro que es la granja de la ciudad de Astipalea. Sus matones siempre están por ahí. ¿La granja de Astipalea? He quemado esos Silos y no he visto ningún Cerbero ahí. ¿Qué? ¿Si sus soldados siempre están por ahí? Seguro. Solo había campesinos asustados. Ni perros ni Cerbero. Pues igual no era su granja. Seguro que hemos esquivado esa flecha. Eso no impedirá que los Cerbero vayan a por ti. ¿Quieres que te suplique? Porque te lo suplico. ¡Sálvame de los Cerbero! ¡Oh, Marcos! ¿Acaso te he llevado por el mal camino? Algunas veces sí. Muchas, quizá. Pero esto es por mí, amiga mía. No puedo mantenerte a salvo si no dejas de meterte en problemas. Recuerda ese día soleado en el que te encontré, Cassandra. Ese fue tu día de necesidad y Marcos acudió al rescate. ¡Rescátame a mí hoy! Te he compensado de sobra. Eso es innegable. Pero los Cerbero vendrán con sus perros y sus secuaces. Y será mi fin. Protégeme y los dos saldremos airosos. Otra vez con los dos. Te diré el que. Si me proteges, te llevas la querida hacha de batalla de mamá. Era una gran guerrera, lo creas o no. Muy bien. Te salvaré la vida. Oh, nunca oí palabras más dulces. Ahora jamás te librarás de mí. Por eso hago lo que hago. Y justo a tiempo oigo que se acercan. Muy bien, Marcos. Llega la última izquierda. ¡Puede! Vení, ahora. ¡Puede! ¡Puede! Oh ¡Pues claro! ¡La fuerza afecta, mis dios! ¡Piu-piu! ¡¿Cira o no?! ¡aan! ¡fais! ¡piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu Hay mucho perro Hay mucho perro Hay mucho perro Puto 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 perro Que cotilleo Puto perro Puto perro Puto perro Puto perro Puto perro